Muchas gracias, para mí es el máximo honor de mi vida, pues he sido una persona que como lo acabo de decir aquí en la plenaria del Congreso ha tenido como única divisa de su desempeño público luchar por los escenarios de la modernación de la justicia de este país. Ustedes saben, tuve el privilegio de ser uno de los líderes del movimiento estudiantil de la séptima papeleta al cual le sonó la flauta y llevó a la expedición de la Constitución de 1991. Una Constitución que está más vigente que nunca, una Constitución además que tiene que ser la guía y la premisa fundamental de los acuerdos que precisamente hoy se están tratando de replantear y reconstruir en el marco de las decisiones que tomó el pueblo colombiano el pasado 2 de octubre. Mi desempeño en las diversas instancias en las que he estado, nacionales e internacionales, porque muchos de ustedes saben que hay un trasegar extenso por los organismos internacionales, siempre trabajando por la causa de la justicia, me llevan un poco a coronar, por decirlo con mucha humildad, esta carrera estando al frente de una de las instituciones que son los soportes más importantes de la democracia colombiana, la Procuraduría General de la Nación. Una institución además que claro, en su identificación original, se dice normalmente la institución clave en la lucha contra la corrupción. Yo he dicho esta tarde que el problema de luchar contra la corrupción no debe ser más en Colombia un acto de heroísmo, como sucede con muchos de los funcionarios que ustedes saben, obcecadamente y casi de manera épica luchan contra la corrupción, sino que tiene que ser un compromiso de todos los ciudadanos y de todos los demócratas. Pero además de eso, lo que he pensado fundamentalmente, y con esto termino esta breve introducción, es darle una nueva dimensión a la Procuraduría en la consolidación, garantía y protección de los derechos sociales y económicos de los colombianos. Me ha referido concretamente a un tema como el derecho a la salud de la gente, que exige espacios institucionales dentro de la Procuraduría para poder responder a tantos colombianos con quienes estamos en deuda por la prestación de ese servicio. Durante muchos años yo trabajé en temas de desigualdad desde los organismos internacionales y una de las grandes conclusiones a las que llegamos es que la desigualdad no es un problema económico, la desigualdad es un problema político, como es la corrupción. Y es político porque a la gente hay que darle voz, derechos y participación y hay que protegerle los derechos económicos y sociales. Yo me propongo hacer una Procuraduría que luche fundamentalmente contra esos dos flagelos, la corrupción y la desigualdad, que he dicho aquí esta tarde en la plenaria del Senado de la República, son como dos fallas geológicas de nuestro sistema político. Y quiero hacer una Procuraduría abierta, una Procuraduría incluyente, una Procuraduría que sea una tribuna del derecho y de la seguridad jurídica de este país, que no fomente los radicalismos, que nos permita salir de la polarización, que deja atrás la pugnacidad y que por supuesto mire hacia adelante con la Frente Enaldo para responder a toda esa cantidad de colectivos que hoy están pidiendo que haya concordia, que haya unidad. Yo creo que alcanzar 92 votos, creo que multiplica mi responsabilidad personal, profesional, como funcionario público, con todos los sectores políticos. Yo tengo que ser un Procurador para todos los sectores políticos y sociales y por eso he anunciado en la tarde de hoy que voy a constituir un Consejo Asesor Consultivo con organizaciones de la sociedad civil en la institucionalidad de la Procuraduría como órgano asesor para tener siempre al oído las recomendaciones de nuestras minorías, de los colombianos excluidos, de los menos favorecidos. Ese es un propósito nacional, pero el propósito fundamental es también poder ser un puente hacia la concordia, hacia la unidad nacional que más que nunca se está buscando. En alguna publicación de prensa decía que este momento se parece mucho a lo que han vivido muchos países de la transición, muchos de las dictaduras hacia las democracias. En el caso nuestro, con unas instituciones democráticas sólidas, va a ser el tránsito hacia la paz. Hoy están en las calles esa generación que como nosotros hace 25 años creyó que era posible reformar las instituciones y lo logramos. Seré también un Procurador de las nuevas generaciones para dar respuestas adecuadas a las necesidades de la sociedad colombiana. Pero sobre todo, lo dije abiertamente ahora en mi intervención en el Congreso, lo que prometo es una Procuraduría independiente, autónoma, ecuánime, serena y sobre todo humilde. Muchísimas gracias.